Ya empezó la mesa de concertación del salario mínimo, lo sabemos. Pues les contamos cómo se hace el cálculo que daría pie a la negociación. Además, hicimos las cuentas para lo que alcanzaría el salario mínimo. Como siempre, Lina María Sandoval sacó su lupa y nos tiene las cuentas. ¿Cómo le fue, Lina? Juanita, televidentes, muy buenas noches. Mire, la discusión apenas está empezando. La ministra de Trabajo ha dicho que este aumento podría ser hasta de dos dígitos. Eso quiere decir más del 10%. Entonces, nosotros hicimos unas aproximaciones. Tengan en cuenta que esto son hipótesis de lo que podría aumentar porque eso está en discusión. Cabe recordar que el año pasado aumentó 16%. Haciendo las cuentas, eso sería como 185 mil pesos este año, pero muchos dicen que eso sería demasiado. Miren el informe y ya volvemos con otro dato. Preguntamos en redes sociales, ¿le alcanza hoy el salario mínimo para sus gastos? ¿Qué opina de que haya un aumento de 120 mil pesos? ¿O qué opina si hay un aumento de 185 mil 600 pesos? Yo admiro a quienes pueden vivir con el mínimo. A mí me parece inalcanzable. Debería aumentar 200 mil pesos, pues todo está elevado día a día, así imposible ese dinero. ¿Pero de dónde sacamos estas cifras que son hipótesis de lo que podría subir el salario mínimo? Lo primero que debemos aclarar es el cálculo con el que se saca el porcentaje en que aumenta el salario mínimo, que es el IPC más el índice de productividad. El IPC sale el 7 de diciembre y es palabras más, palabras menos, lo que indica el costo de vida. El índice de productividad sale de la mesa de concertación del salario mínimo. Entonces, de la suma de estas dos cosas, sale el porcentaje que indica lo que podría aumentar el salario mínimo. De ese porcentaje arranca la concertación. Con esto que les acabo de explicar, vamos a hacer un cálculo aproximado. Si la inflación en noviembre es de 9,6%, según algunas proyecciones del Ministerio de Hacienda, y si se toma un 0,76% de productividad por hora trabajada, también según algunos cálculos del Ministerio de Trabajo, ¿cuánto sería ese porcentaje inicial en el que podría arrancar el aumento del salario mínimo? Esto daría un 10,36%. Sabemos que esto es una hipótesis con cifras que estamos nosotros aproximando y calculando. Entonces, el salario mínimo actual es de 1,160,000 pesos. Eso nos equivale al 100%. ¿Cuánto sería el porcentaje de aumento teniendo en cuenta nuestro cálculo y que estamos hablando de aproximadamente un 10,36% de aumento? Eso nos daría 120,176 pesos. Vamos a mirar los gastos mensuales de una persona aproximadamente. Estrato 2 y 3. Transporte, 144,000 pesos. Comida, entre 200,000 y 300,000 pesos. Arriendo, 300,000, 400,000 pesos. Servicios, 100,000 pesos entre luz, agua y gas. Esto da un total aproximado de 944,000 pesos. Si el incremento que hicimos hace un momento sería de 120,000 pesos y el salario mínimo es 1,160,000 pesos, el salario mínimo quedaría en 1,280,000 pesos. Ahora, 1,280,000 pesos menos 944,000 pesos. A esa persona le quedan 336,000 pesos para otros gastos. Ahora, ¿no hemos contado que esta persona sea cabeza de familia y deba responder por más personas? ¿Alcanzan estos 336,000 pesos? Lina, ¿cuántas personas en nuestro país se ganan un salario mínimo? Mire, Juan Diego y Televidentes, dato del Ministerio de Trabajo, solamente 2,600,000 personas ganan un salario mínimo. Esto lo dice el Ministerio de Trabajo, pero además dice que en total más de 10 millones y medio de colombianos y colombianas ganan un salario mínimo y menos. Bueno, pues seguiremos pendientes de los avances de esa mesa de concertación. Lina, gracias.